Más que una iniciativa es una continuación de algo sobre lo que veníamos trabajando, las distintas fuerzas políticas para lograr una reunión, para juntarnos. ¿Quiénes? Bueno, aquellos que respetamos la constitución, que respetamos la independencia de los poderes, que no estamos de acuerdo con la corrupción, que no estamos de acuerdo con la impunidad, que buscamos la igualdad de oportunidades, ayudar al que más lo necesita y que hoy está con enormes dificultades. En definitiva, poner un freno a lo que viene sucediendo en el país, tanto en términos sociales, económicos como institucionales. ¿Dentro de qué frente, de qué partido usted lanza la candidatura? No es dentro de ninguno porque tiene que ser dentro de todos. Entonces, no importa el nombre. Lo que importa es el contenido. Es el programa que queremos ofrecerle a los santafesinos para que definitivamente esta provincia tenga en el Senado mayor protagonismo, para que se cuiden y se respeten y se defiendan los intereses de las y los santafesinos. ¿Esta unión que usted está mencionando, que está intentando hacer con otros sectores, ¿era algo que usted mantenía con el gobernador Miguel Lifchiff, tratar de unir todas las fuerzas para hacerle frente al peronismo en la provincia? Sí, eso era básicamente el diálogo que manteníamos asiduamente con Miguel, con quien, si bien en alguna oportunidad nos enfrentamos electoralmente, siempre construimos un altísimo respeto y ese respeto se transformó en un aprecio mutuo y diría casi una amistad.